Para toda la gente linda, para la gente de Chinda, para mi madre, para la Unión Europea, Caña Verón, disco Vido Coca, vamos para allá. Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo y tú bien sabes que no, yo no es culpa de la situación. Que quede claro por esta vez, no, solo fuiste tú, solamente tú. La que con dulzura enciende mis palabras, que ama mi locura. La que me domina con una sonrisa, pinta de tus labios. Y la que entrega todo sin decirme nada, solo que la amé. Y la que en el silencio logra todo de mí, solo con un beso. Y tú bien sabes que no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Es culpa de la situación, que quede claro por esta vez, no, solo fuiste tú, solamente tú. La que con dulzura enciende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en tus labios Y la que entrega todo sin decirme nada, solo que la amé La que en el silencio logra todo de mí, solo Con un beso Oye Reni Cantarero, díselo brother Marcelina Mejía, esta mi gente de Torta Mecena Sonia Flores, I love you Y tú bien sabes que no fui yo No es culpa de la situación, que quede claro por esta vez Si no, solo fuiste tú, solamente tú La que con dulzura enciende mis palabras, que ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en tus labios Y la que entrega todo sin decirme nada, solo que la amé Y la que en el silencio logra todo de mí, solo con un beso Para la gente de Alianza Valle Próximo, nos vamos por ahí Mourinho Chino González Mourinho Mourinho ¡Gracias!